Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. Adelante, Mariami. Desde que abrí este canal tenía clarísimo que quería hablar de Dios, quería hablar de mi fe, quería hacer apostolado. Y en el tiempo de cuaresma, pues, quiero entender yo mejor la cuaresma y también ayudar a los demás a entenderla un poquito mejor. Yo, a día de hoy, con todas las canas que peino, sigo leyendo y sigo informándome y sigo aprendiendo cosas cada día. Y que siga así, que siga así. En la ciprensa hay unos textos fantásticos sobre la cuaresma y hay uno en concreto que se llama Etimología cuaresmal. Os recomiendo su lectura. Yo voy a leer un trozo, igual todo por el tema de copyright no lo puedo leer, pero en este vídeo quiero leeros de algunas palabras típicas o que se hablan y se oyen mucho en cuaresma, su significado, su semántica completa. Y me ha parecido un texto que no es excesivamente largo, es más, yo lo considero bastante breve. La verdad es que soy un poco rata de biblioteca, yo leo mucho, pero vamos, que son textos fáciles y que creo que ayudan a entender, bueno, pues, la etimología cuaresmal, ¿no? Las palabras que oímos frecuentemente o habitualmente en cuaresmal. Vamos a empezar con la primera que es incienso. El incienso viene de incendere, bueno, mi latín es un poco malo, ya lo sé. Encender es una de las resinas que produce un agradable aroma, como sabemos todos los que gustan los perfumes al armer. Esta palabra latina da origen también al término incensario, el instrumento metálico para incensar, mientras que la raíz griega tus, que también significa incienso, explica la palabra turíbulo, incensario y turiferario, el que lo lleva. El incienso se da sobre todo en el oriente y ya desde muy antiguo, en Egipto, antes de que llegaran los israelitas, se usaba en ceremonias religiosas, por su fácil simbolismo de perfume y fiesta, de signo de honor y respeto o de sacrificio a los dioses. Ya antes, en torno al arca de la alianza, pero sobre todo el templo de Jerusalén, era clásico el rito del incienso, Éxodo 30. La reina de Saba trajo, entre otros regalos, gran cantidad de aromas a Salomón. Los cristianos sobre el siglo IV introdujeron el incienso en el lenguaje simbólico de sus celebraciones, cuando se consideró superado el peligro anterior de confusión con los ritos idolátricos del culto romano. Actualmente, se inciensa en la misa cuando se quiere resaltar la festividad del día, el altar, las imágenes de la cruz o de la Virgen, el libro del Evangelio, las ofrendas sobre el altar, los ministros y el pueblo cristiano en el ofertorio, el Santísimo después de la consagración o en las celebraciones de culto eucarístico. Con ello, se quiere significar a veces un gesto de honor al Santísimo, al cuerpo del difunto en las exequias o un símbolo de ofrenda sacrificial en el ofertorio, tanto el pan y el vino como las personas. Otra palabra que también aparece mucho en la cuaresma es ayuno. Llamamos ayuno, en latín genium, debería no leerlo en latín, a la privación voluntaria de comida durante algún tiempo por motivo religioso como acto de culto a Dios. En la Biblia, el ayuno puede ser señal de penitencia, expiación de los pecados, oración intensa o voluntad firme de conseguir algo. Otras veces, como en los 40 días de Moisés en el monte o de Elías en el desierto o de Jesús, antes de empezar su misión, subraya la preparación intensa para un acontecimiento importante. El ayuno eucarístico tiene una tradición milenaria. Como preparación a este sacramento, el feligrés se abstiene antes de otros alimentos. En la cuaresma, desde el siglo IV, cuando más sentido ha tenido siempre para los cristianos, el ayuno como privación voluntaria de la que existen en otras culturas y religiosas por motivos religiosos. El ayuno, junto con la oración y la caridad, ha sido desde muy antiguo una práctica cuaresmal, como signo de la conversión interior a los valores fundamentales del Evangelio de Cristo. Actualmente, nos abstenemos de carne todos los viernes de cuaresma que no coincidan con alguna solemnidad. Hacemos abstinencia y además ayuno, una sola comida al día, el miércoles de ceniza y el viernes santo. La palabra ceniza sale también, como podemos observar, y vamos a ver qué podemos decir de la ceniza. Ceniza, del latín cen, finis, ceniza, material proveniente de la combustión de algo por el fuego. Simboliza la muerte, la fragilidad de la vida, y también la humildad y la penitencia. Las que se imponen el miércoles de ceniza se preparan quemando palmas y olivos benditos el domingo de ramos del año anterior. El simbolismo de la ceniza es el siguiente. A. Condición débil y caduca del hombre que camina hacia la muerte, aquello de polvo eres y en polvo te convertirás. B. Situación pecadora del hombre. C. Oración y súplica ardiente pura que el Señor acuda en su ayuda. Y D. Resurrección, ya que el hombre está destinado a participar en el triunfo de Cristo. Otra palabra que también suele salir mucho en cuaresma y debería estar, vamos, muy, muy metida en nuestro corazón, es la conversión. Convertirse es reconciliarse con Dios, apartarse del mal para establecer la amistad con el Creador. Supone e incluye dejar el arrepentimiento y la confesión de todos y cada uno de nuestros pecados. Una vez en gracia, sin conciencia de pecado mortal, hemos de proponernos cambiar desde dentro, en actitudes, todo aquello que no agrada a Dios. Siempre se decía en el sacramento de la confesión, el propósito de la enmienda, es decir, arrepentimiento, decir los pecados al confesor, cumplir la penitencia, pero también había, bueno, el tener el firme propósito, propósito de la enmienda, de no volver a pecar, ¿no? Que, bueno, somos débiles, volvemos a pecar y, bueno, para eso está Dios ahí, para decirnos que nos ama, que siempre que nos arrepintamos y volvamos al Padre, nos va a recibir con los brazos abiertos. Realmente la conversión es una maravilla. limosna, otra palabra. La palabra griega, bueno, elemosine, perdón, soy de ciencias puras, proviene de eleos, que quiere decir compasión y misericordia. Inicialmente indicaba la actitud del hombre misericordioso y luego todas las obras de caridad hacia los necesitados. Esta palabra transformada ha quedado en casi todas las lenguas europeas. En francés, homón, en español limosna, en portugués esmola, no sé cómo se, dónde se acentuará, en alemán almosn y en inglés alms. Miércoles de ceniza, miércoles anterior al primer domingo de cuaresma, este día con la imposición de las cenizas, comienzan las prácticas penitenciales del tiempo que prepara la Pascua. Y ahí podemos empezar a pensar en que hay mucha gente que nos necesita y que igual podemos dar dinero, medicamentos, ropa, juguetes, alimentos, igual no podemos dar todo eso, pero igual podemos dar tiempo, igual podemos acompañar a un anciano, podemos acompañar a un enfermo, visitar y cuidar a los enfermos o las obras de misericordia, que la limosna no es solamente dar dinero y dices mira pues es que yo no puedo dar en este momento, no pasa nada, pero no puedes compartir tu tiempo con los demás o decirle a una persona algo agradable voy a rezar por ti y hacerlo, no sé, creo que hay muchas posibilidades, hay un amplio abanico de posibilidades de ayudar a los demás. Siguiente palabra, abstinencia, del latín abstinentia, acción de privarse o abstenerse de algo, gesto penitencial. Actualmente se pide que los fieles con uso de razón y que no tengan algún impedimento, sea por ejemplo un tema de salud, se abstengan de comer carne, realicen algún tipo de privación voluntaria o hagan una obra caritativa los días viernes, que son llamados días penitenciales. Solo el miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia. Otras dos palabras que vienen unidas y que nos indican un camino de la cruz para acompañar al Señor es el via crucis, en latín el camino de la cruz, via crucis ya es en latín. Ejercicio piadoso que consiste en meditar el camino de la cruz por medio de lecturas bíblicas y oraciones. Esta meditación se divide en catorce o quince momentos o estaciones, en algunos catorce, en otros quince. San Leopoldo de Puerto Mauricio dio origen a esta devoción en el siglo XIV, en el Coliseo de Roma, pensando en los cristianos que se veían imposibilitados de peregrinar a tierra santa para visitar los santos lugares de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un carácter penitencial y suele rezarse los días viernes, sobre todo en cuaresma. En muchos templos están expuestos cuadros o bajos relieves con ilustraciones que ayudan a los fieles a realizar este ejercicio de via crucis y a poder interpretar lo que se está rezando en cada una de las estaciones. Para Viernes Santo quiero grabar un via crucis en el canal. Ya os lo voy avisando. Anunciación del Señor. Solemnidad que se celebra el 25 de marzo, nueve meses antes del día de la Navidad. Se recuerda el anuncio del ángel a María y la encarnación del verbo de Dios. Es una fiesta de carácter cristológico y al mismo tiempo mariano. Bueno, pues esto ha sido un poquito las palabras y algunas expresiones típicas de cuaresma. Espero que os haya gustado, creo que ha sido bastante rápido el vídeo, 12 minutos aproximadamente. Y bueno, pues de alguna manera quiero acercar a las personas que me ven mi fe y bueno, la manera en la que yo vivo la cuaresma. Muchas gracias por vuestra atención invitándoos también a vivirla. Muchas gracias por vuestra atención, como os decía, y feliz día. Un beso enorme. Hasta el próximo vídeo. Chao.